Cosas dulces, un programa de obsesiones. Conducen Agustina Robeta y Gastón González Napoli. Guillermo Lockhart es conductor de Voces Anónimas. Comenzó como un ciclo televisivo, encontró una segunda vida en YouTube y también dio lugar a una saga de libros. Cosas dulces para... No, el truco de trato. Allá es solo trick, no hay nada, solo es vandalismo. Está perfecto lo que decís, si te pones a estudiar, tenés del 31 de octubre hasta el 5 de noviembre, pasando por el 2 de noviembre. Es como una semana que se abre ese umbral. Lástima que acá llegamos al 8 de noviembre, estamos después de... Bueno, no, igual esto no sé si es bueno marcar fechas. Lo comentaba ahora, ahora hablamos de lo que quieran. Pero me llama la atención eso, cómo se concentran esas fechas en esas semanas. En culturas distintas además, ¿no? Distintas. Que Halloween viene de los celtas, sobre todo de los irlandeses. O sea que están... Les lleva a Estados Unidos, Estados Unidos le agrega el Jacob Lantard, que es la calabaza y todos sus personajes. Y nosotros compramos todo ahí. Y nosotros compramos todo eso, pero ni siquiera lo adaptamos. No lo adaptamos al momento del año, porque tipo las calabazas y todo es re otoñal. Todos los colores son súper otoñales. Bueno, los colores son del otoño. Los naranjas, amarillos son del otoño. Pero es como Navidad, tanto la imaginería yanqui de Papá Noel y eso. De Coca-Cola. Claro. San Nicolás viene de... Sí, sí, sí. Yo hice un especial el año pasado, sí. Pero además la comida que comemos, que es como viene, no sé, de España, de Italia, es como comida de invierno. Es comida pesada, más animal. Y en Europa, en España, no festejan Navidad. O sea, sigue San Nicolás y ellos le pegan a un... Está muy divertido. Tienen un perro que los está lleno como de regalos y lo cagan a palazos. Y se llama el cagatío, porque el perro termina sacando por atrás, ¿no? Como si fuera materia fecal a los regalos, las golosinas. No, yo viví un tiempo en Pamplona y, bueno, vos también, pero no sé si vos pasaste Navidad allá. No, al lado, en Vitoria. ¿Tuviste Navidad en Vitoria? Bueno, pero eso era lo mismo, son todos vascos. Todo ahí. Que no tienen Papá Noel, tienen a Lolencero. Sí. Es como un personaje local ahí. Lo que pasa es que juega ahí mucho la localía, ¿no? Porque cada ciudad y cada lugar tiene como sus santos. Sí, cada provincia. Cataluña tiene ese cagatío, que te digo, y su creencia. Y después tenés en Madrid, es más internacional. Claro. Va variando. No, pero el cagatío lo venden en las... ¿Cómo se llama? En estos lugares donde venden bazar y todo. Sí, 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 sí. Y es muy divertido. Es muy divertido. Yo no entendía qué era. Y le van cantando una canción y está muy buena. O sea, los únicos que hacemos, la embolamos somos nosotros. Pero acá tampoco se... No sé si se celebra tanto. Justo hoy, en el último Halloween, vi más gente disfrazada, capaz. Pero yo nunca fui a una fiesta de disfraces. Sí. No, hay... ¿No viste tu vida, Gastro? No, fui a una fiesta de disfraces, pero no de Halloween, no de un cumpleaños. No, y se frenó con la pandemia porque no podías ir a la casa de otros, no habían fiestas. Pero este año explotó de nuevo. Yo lo noté bastante, sí. Sí, Netflix metió 32 películas de terror, o sea, hay mucho... Bueno, la cosa del terror, sí. Sobre eso. Lo que quieran. ¿Vos viste las películas de Netflix? Yo en realidad las veo todo el año. Algunas. Pero yo me esperaba, no sé, morirme de miedo. Es como que algunas de las mirás... Hay muchos clásicos. Pero igual, ¿qué sacó de Nueva Hora? Sacó una de Guillermo del Toro, ¿no? Ah, sacó un montón. Sí, bueno, esas las miré todas. Guillermo del Toro también es un poco de fantasía. Claro. Ahí va, vamos por ahí. Entonces, este es muy variado. Que a mí me gusta porque Halloween tiene mucho de fantasía. Entonces me gusta que se abra el abanico porque te vas un poco del nicho, ¿no? Agarrás un segmento más amplio. Y creo que el secreto de Halloween, mirá, es el segundo festejo más popular en Estados Unidos. Se gastan miles de millones de dólares en la fecha después de Navidad. Hablábamos de esto... Es que ellos decoran las casas enteras como toda una caparafernalia. No solo el disfraz, ¿no? Es como el barrio. Hay una inversión muy grande. Es más, yo estuve ahora hace poco en un barrio que se llama Jitter Bend. Que lo pueden googlear. Que está cerca de los parques Disney. Y los vecinos juntan todo el año. Hacen lo que nosotros podemos identificar como asados, comidas. Fiestas del barrio. Y juntan plata. Hacen como una kermés todo el año. Y después lo vuelcan en decoración y una fiesta en las calles que es increíble. Increíble. Estamos mal en eso, ¿no? Hemos fallado. ¿Sabés qué a mí me pasó? Y acá ya empezamos, digo, ¿no? Ah, nosotros ya estamos. Seguí por eso. Nosotros no empezamos, vamos. Pero si querés, si querés... Como estamos hablando de los tiempos, igual esto lo vas a evitar. No, no, está perfecto. Pero si querés llevarlo por otro lado, por lo del tiempo, capaz que, no sé, te das cuenta que... O para que quede todo el año. No, no, pero está bien. Confesamos que es todo grabado en realidad también porque yo ahora me voy de viaje. Es muy mundial y la gente en la radio ya lo sabe porque... Puedes decirlo para las personas que nos quedamos acá. Y suma un envidiado más a tu lista. Uno que te envidia más a la lista. Pero también con eso ya van a haber programas que van a salir y en la radio, en la perspectiva de yo trabajo de mañana, ya saben que yo voy a ser el corresponsal allá de todo. O sea que voy a estar en los dos lugares a la vez, por lo tanto está clarísimo que esto es grabado. Así que vaya y pase el tema fecha. Tenemos piedra libre en eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero me quedé pensando en algo de todo esto que iba a decir. Ah, que yo me disfrazaba cuando era niño para salir con mis amiguitos por la calle de mi casa. Hasta que un día crecía un cacho, pero todavía estaba en la escuela. No sé qué sería, sexta escuela, quinta escuela. Y nos juntamos en la casa de un amigo que además vivía en un barrio privado. Era como una experiencia diferente que, no sé, todo muy bien. Seguro había caramelos igual. Sí, aparte, primera casa que fuimos, nosotros diciendo, tal, esto va a ser, nos van a dar algo salado. Y nos dieron una bolsa de caramelos entera. Dijimos, está, esto es gente multimillonaria y sale corriendo el hombre. Y ese pará me confundí. Acabo de decirle a mi mujer que me confundí. Les tenía que ver solo caramelos. Pero yo llegué con mi disfraz, me acuerdo, iba con una guadaña y con una capa como tipo muerte, no sé. Y ninguno estaba disfrazado. Como ya no era cool estar disfrazado. Y ahora volvió a ser, ¿viste? En ese momento era como salías a pedir caramelos, pero éramos para adolescentes, ¿no? Y era como, eras el boludo si ibas disfrazado. Y ahora no. No sé, yo no festejaba Halloween. Madre catequista me decía, tipo, nada, nada. No, bueno, yo creo que es un poco también eso, ¿no? Que capaz que hay quienes lo veían como una celebración más vinculada a lo religioso, a lo pagano. Y me parece que hoy va trasciende todo eso. Es más el disfrazarte, salir a divertirte un rato. Que es un poco lo que hacen en Estados Unidos, yo lo comparo con el carnaval. Y allá empieza fin de septiembre y termina los primeros días de noviembre. Después pasan con el día de Acción de Gracias. Y ahora empieza la Navidad, digamos. Y después la Navidad ya empieza ahora nomás. Sí, sí, sí. Entonces, ellos están todo el mes yendo a Casas del Terror, viendo películas, disfrazándose. Entonces, por eso invierten tanto. Y acá pasó también bastante. Yo recorrí Montevideo, acá cerca, yendo hacia el lado de Tele 12, vi una casa que estaba decorada dos semanas antes de Halloween. Y vi mucha elaboración, vi gente ese día. Yo lo dije en varios programas, fui a varios medios a hablar sobre el tema, porque aparte estrené un capítulo en Tele 12. Y le decía a la gente que tuviera golosinas, para que no pasara lo que te pasó a vos, que te salieran corriendo y que tuvieran abundancia de dulces. Veo que acá en la mesa hay varios. Porque los niños van ilusionados. Y capaz que el hecho nomás de que te den una golosina y que ese día salgas por las calles con un disfraz que te gustó, un personaje que admirás, que hoy por hoy podés disfrazarte. Vi cosas que no son de terror, de gente de Stranger Things, cosas muy elaboradas. Un demogorgón. Vi también... Tremendo, tremendo. Vi despliegue, vi personajes de Star Wars. O sea, no solo terror. Entonces la gente va disfrazada con sus personajes favoritos. Y andan por la calle así, con los padres atrás, que los persiguen. Y ves sonrisas y escuchás risas. Y eso está bueno. O sea, ves como un color, una alegría, que creo que le aporta a esta ciudad gris que tenemos, que le aporta un poco de vida. Sí, naranja. Hablábamos eso de los colores otoñales, que un poco como que van en contra de nuestra época del año, en la que todo florece, todo está hermoso. Pero bueno, yo creo que va más allá de las creencias, las costumbres. Igual creo que ahí va, como que se rompió desde ahí. Yo me acuerdo que de niña todo el mundo se disfrazaba, pero se disfrazaba, no sé, de brujas, de vampiros, de no sé cuántas cosas. Y es como que ahora no, ahora juega más también esto, el personaje de la serie que me gustó, que me atrapó. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo con vos, porque aparte... Y fiestas de disfraces, ¿no? O sea, es que hubo muchas fiestas. Desde los boliches, incluso. Y sabés que fueron fiestas, por datos, ¿no? Yo tengo mucha gente que trabaja en la movida nocturna. No te digo con récord de público de concurrencia, pero con localidades agotadas. O sea, con fiestas que aparte no son tan baratas, porque son fiestas que se venden ya un mes antes. No voy a tirar el chivo de los lugares. No, sí, pero sí. Hay todo tipo, hay de electrónica, hay de reggaetón, hay todo tipo de fiestas y toda la gente de la que conozco llenó, llenó y ahora esperan. No, es que había fila afuera. Sí, sí, es tremendo. De los boliches ese fin de semana también. Y pasa mucho. Hay también mucha gente que ese mes, o este caso este fin de semana, es como que estaban predispuestos a asustarse, ¿no? También veían películas, encontré con gente que hacía una maratón de series o de películas. Por eso también creo que las plataformas se están avivando, entre comillas, y te dan todo ese contenido para que no vayas a buscarlo a otro lado. ¿Querés hacer una maratón? ¿Querés ver ese mes vos preferís ver contenidos terroríficos, fantasiosos? Bueno, acá tenés una propuesta. Y conozco varios que aprovechan la oportunidad y se contagian de esa magia y ven clásicos del terror. Ahora, incluso en el cine podés encontrar unos clásicos como Pesadilla, por ejemplo, La Poltergeist. Hay varias películas que son icónicas, ¿no? Emblemáticas, de esas que dejaron una huella. Me encantaría preguntarte más sobre eso un segundo, pero me está reclamando Guille, nuestra productora. Sí. Dice, ¿no lo presentaron? No, porque nosotros a veces hacemos eso. Claro, pero ella tiene un efecto de sonido pronto para cuando lo presentáramos. Por eso me vine a decir, ¿cómo no lo presentaron? Sí. Por Dios. Bueno, está bien para darle el gusto a nuestra productora. A ver, dale. Que además fue ella la que propuso la nota porque es fanática de voces anónimas. Porque estamos conversando con Guillermo Lockhart. ¿Y cómo se llama ella? Se llama Guillermina. Exacto. Es una genia, por eso... La mencionaste y entró el efecto de sonido ahí. Me está matando el efecto de sonido. Me encanta porque está haciendo un gran trabajo de producción porque ella me dijo que quería quería clima. A ver, pará. Ahí le vamos a decir a Sharon, nuestra otra que nos está asistiendo, que baje el potenciador ahí, le das así para abajo para que no suene tan fuerte y nos quedemos solos nosotros. Claro. Yo entre el energizante que estoy tomando por primera vez más esta música, termino bailando caliza. Lo vas a precisar, el energizante, porque yo me voy a ir a dormir tranquilo, pero vos necesitas mantenerte despierta porque vas a tener miedo de dormirte esta noche. Ah, eso es importante. Ay, no, chicos, no. Acabo de hacer un arreglo con Guille que, bueno, yo siempre transo a los lugares a los que voy y les doy la posibilidad, ¿no? Como el juego del miedo tenés Live or Die, Vivo o Muera, acá tenés la posibilidad. ¿Asustarte o no asustarte? Ella me dijo, no, asustarnos y a full, dice, esta noche no quiero dormir. Pero porque ella duerme con un perro, no piensa en las personas que dormimos solos. Bueno, los perros tienen un sexto sentido, además. Se quedan mirando del lugar. Detectan cuando hay una energía del más allá, por decirlo de alguna manera. A mí me pasa mucho eso con un perro de mis viejos que dos puestos le veo sentado mirando un punto fijo y digo, ¿qué está mirando este perro? A mí me pasó también, uno que había adoptado de la calle un tiempo que hace años que vivió conmigo, bueno, viste que te marcan, ¿no? Los perros, algunos porque son más falderos, otros porque son más guardianes. Este era muy guardián. Y dos por tres lo agarraba mirando un punto indeterminado contra un rincón y una noche de tormenta, me acuerdo, yo estaba viendo en las torres náuticas, ahí atrás del monte de shopping, y siento un gruñido. Yo estaba justo en el living y él estaba mirando un rincón de mi habitación. Es un cuarto no muy grande. Y claro, cuando veo que le gruñía a un rincón y me miraba a mí como diciendo, ¿no ve lo que estoy viendo? Volví a mirar y seguía gruñendo y yo sabía, porque aparte una de las cosas que pasa con mi trabajo es que yo tengo mucha información de diferentes barrios y sabía que esa zona estaba encantada, por si de una manera, porque hoy es un barrio moderno, pero ahí había muchas historias y muchos lugares mágicos, ¿no? Y en ese lugar había algo. Y cuando veo al perro gruñendo y mirándome como diciendo, ¿no ves esto? Aparte es terrible eso. Aina, yo no soy tanto del cine de terror, me he querido meter, pasa que me da mucho miedo, pero disfruto también después. Pero hay gente que no se asusta y como que disfruta ya de por sí. Yo ya tengo muchas experiencias de no dormir durante muchos días de niño y como que me marco eso. Pero hay una que vi que me asustó mucho, pero que me gustó mucho, que es El Conjuro, la primera. Ah, ni en pedo. Chicos, ¿por qué estoy yo en esta entrevista? Yo ya me hubiera mudado de... Por si con eso ya está. Es una prueba de fuego a nivel de conducción la que tenés. Claro, es para que después no duermas. Tenés que... Después no tenés que contar cómo duermas. Enfrentarte a tus propios miedos. Hoy la batalla va a ser contra tus miedos. No, es que le voy a echar la culpa al eclipse si no duermo. Olvidaste. Pero en El Conjuro hay una escena terrible, que no se ve nada, que son varias hermanas de varias niñas, y hay una que dice, hay algo atrás de la puerta. Y va la otra y abre la puerta, o sea, la sierra, perdón, para que no quede la sombra atrás. Y dicen, no hay nada. O sea, vos ves que no hay nada, ¿no? Nosotros como espectadores. Y la otra llorando le dice, está atrás tuyo. Y como que es terrible porque ella lo ve y vos no, pero hay algo ahí, ¿viste? Y no sé, eso genera muchísimo más miedo que si lo vieras al monstruo ahí parado. Es muy interesante, Gastón, lo que decís, porque el terror psicológico es el que más funciona. Porque ahí tu mente dibuja esa entidad que no ves, que te la imaginás de la manera más terrorífica, o la que más te va a perturbar, y que te puede llegar a poner el mismo nivel de tensión que en este caso la protagonista. Ese terror es el que a mí me gusta, el que sugiere, y no es tan explícito. Porque obviamente a veces con CGI, con maquillaje ves tremendas criaturas, pero vos sabés que por ahí no es el tipo de cosa que a vos te asusta. Sin embargo, cuando no te muestran, cuando te dicen que hay algo al final de un pasillo y ves una sombra que se recorta en la oscuridad y no tenés mucha información, por ahí tu mente la proyecta de la manera más siniestra. Sí, sí, la imaginación. Yo creo que eso es clave, lo que decís a la hora de hablar de buen terror. Y por eso hay muchas películas. Te voy a decir un ejemplo, de las más perturbadoras de todos los tiempos, que es bastante reciente, es Blair Witch. ¿En qué momento ves algo? Sí, al final ahí, ¿no? Y ves y no ves. Pero todo el tiempo la protagonista llorando y la desesperación de los personajes te mete en una atmósfera, te envuelve y te asusta de una manera que es increíble cuando en realidad, no voy a spoilear, pero no es mucho lo que se ve. Pero la gracia es eso, ¿no? Es como jugar con el suspenso un poco. Con eso de que cuándo va a aparecer. Y capaz que lo que hay fue simplemente un cambio de plano y de repente prendieron la luz y vos como que te asustás, ¿no? Eso es clave también. La idea es generar toda esa atmósfera. Yo amo el suspenso y creo que el cine clásico tiene mucho suspenso y me parece que es el éxito. Hoy por hoy es... Esto tan dinámico y a veces apuestan más al jumpscare, al sobresalto. Sí, cuando te sale algo de abajo. Mismo, claro. Incluso hasta a veces falso susto, que es un perro que ladra una ventanilla, no es ningún personaje amenazante, pero es para que vos saltes de la butaca y eso es lo que están buscando. Yo salto pile, igual. Se lo critica mucho al jumpscare, como se dice. Yo salto igual. Y porque la gente a veces dice como que es el susto fácil y por ahí te da más miedo algo que te juega con tu mente, que te dice ahí algo que está por venir y lo estás esperando. Y aunque no sea demasiado lo que aparece, te tiene toda la película agarrada a la butaca. Y hasta mismo, una vez que termina, seguís desconfiando y te cuesta ir al baño y te cuesta apagar la luz. Eso iba a decir, ¿no? Porque creo que la gracia siniestra de las películas de terror es que vos después, tu día sigue y capaz que, no sé, la viste la noche anterior y pasa la noche siguiente y de repente, no sé, tembló una luz porque tiembla. ¿No? Escucho un ruido porque suena. Eso tiene una explicación. Como quedarte ahí. Tiene una explicación. Cuando vas al baño, corres la cortina, miras si hay alguien atrás. Y eso es, primero que nada, habla de un buen producto audiovisual. Segundo, se produce cuando la película es buena y nosotros estamos alerta lo que se llama la expansión de la frontera de la realidad. Que es algo simbólico. Lo que quiere decir es que lo que vos estabas citando perfectamente recién, que capaz que un ruido que no le prestabas atención, que podía ser de un vecino, de una cañería o de algo, ahora no va a pasar desapercibido. El día de mañana cuando escuches ruido vas a cuestionarte dos veces qué es. Y si no es el vecino. Y por ahí si se mueve una ráfaga de viento, mueve un poco la cortina del baño y capaz que si no es el viento, vas a chequear si estás a cerrar la ventana. Entonces juega mucho la mente. Es el terror psicológico que me parece que antes se utilizaba mucho y creo que hoy las películas nos entretienen, nos pueden asustar de a ratos, pero no sé si se genera tanto ese terror psicológico del que tanto estás mencionando. Yo soy fanático y creo que cuando pasaba eso de que no te animabas a ir al baño, prendías una luz, chequeabas a ver si había alguien en la ducha, si las puertas estaban cerradas, cuando vas a una escalera, que a veces también a mí me pasaba en algunos lugares en los que había escaleras de madera, prestabas atención a ver si no crujía un paso a destiempo, porque hay muchos casos de gente que dice que siente que alguien lo persigue cuando va subiendo solo una escalera. Entonces como que estás con un radar, se potencian los sentidos. Claro. Algo que me pasa a mí a veces cuando me da miedo, que lo he visto en memes y sé que a la gente le pasa, que me da como la sensación de que tengo algo atrás cuando una casa oscura o algo que te vas a... Sí, apagás el pasillo y comés. Corrés a la cama y llegás y te tapás y te tapás y es como hasta acá estoy sana. Estoy a salvo. Y es peor, es peor. Ahora sí, no sacás un pie, te da calor y no sacás un pie de la cama. No, ni loca. Pasé toda mi infancia sudando porque la primera película de terror que yo oí y nunca me voy a olvidar se llamaba Halloween Sangriento. Uy, tremenda. Sí, es el nenito que mata a la familia. No sé si yo tenía miedo de matar a mi familia, qué onda. Perdón, hice todo el spoiler. O que tu hermana te viniera a matar. O que mi hermana me viniera a matar. Pero me acuerdo que la miré en verano a las 2 de la tarde con todo prendido pero de noche era tipo acolchado. Y mi madre me decía mi amor, no tenés calor. No, no. Y tipo, dormíamos en cuchetas con mi hermana y yo tenía pánico de que se le cayera tipo la sabana y después yo corría y le di a alguien. Así estaba toda la noche. Dura. Te juro, horrible. Nunca más miré películas de terror. Es tremendo. Y yo conozco casos de gente que recientemente viendo películas se metía en la cama como hacías vos, Gastón. Y no solo que... Ah, ¿cómo hago? Perdón. Esto me sigue pasando. Me sigue pasando. Es una cosa de niño. Pero ¿sabés qué es lo más divertido? El caso de una chica que entrevisté para un programa contaba que estaba tan asustada que no se animaba a prender la luz menos a poner un pie fuera de la cama. Entonces, lo único que tenía a mano su única defensa era un celular y con mensajes le dijo a su madre que subiera a una casa de tres pisos a prenderle la luz y a sacarla del cuarto. Imaginate el estado en el que estaba esa muchacha porque escuchaba puntualmente que algo arañaba los cristales de la ventana y giró y de reojo vio como una rama que se movía y no quiso mirar más. Porque aparte había visto un capítulo que nosotros emitimos que se llamaba El Juego de la Ventana que es como llamar una entidad del otro lado de los cristales de la ventana de tu casa y algo supuestamente si lo invitas va a entrar. Y la chica estaba perseguida No, no ponga música la chica juraba que escuchaba que le arañaban los cristales y que había algo como diciendo mirá para acá y el ritual dice que no tenés que mirar hacia la ventana. No, yo creo que esas cosas te da miedo mirar y si ves algo y nunca supo nunca supo si era una rama que rozaba por el viento rozaba el cristal era su imaginación lo único que sabe que se metió debajo de las sábanas y ahí con el teléfono prendido mamá por favor vení vení ya y eran las 3 de la mañana la madre la llamaba la despertó y la madre subió re nerviosa pensando que habían entrado ladrones o algo era mucho más era más la cabeza de la chica que sepamos la madre dijo mirá no hay nada no miro ni loca por no ser una mala palabra y terminó durmiendo con la madre imaginate yo también lo creo por eso hay mucha gente que me dice che está buenísimo tu programa pero hay capítulos que la verdad que sobre todo lo que uno se siente identificado porque el protagonista está en una habitación es que a mí me pasó yo consumía voces anónimas con mucho miedo pero lo consumía hasta que llegó un día la historia de 9 veces Verónica y cuando yo iba al baño de noche decía no digas Verónica no digas Verónica no digas Verónica pero recordale la historia porque yo no me la acuerdo que aparentemente se está frente a un espejo y decir 9 veces Verónica pero creo que era como una vela o algo así o era simplemente si esa es la manera más correcta pero no quita que hay gente que dice que sin velas es como Vladimir muy parecido nada más que son 9 veces y la manera más desarrollada es con una vela encendida una biblia porque son dos chicas que se internan en un convento una traiciona a la otra con un chico y termina matándola clavándole 9 veces una tijera y gritando Verónica Verónica enfurecida y el espíritu enfurecido de esta chica llamada Verónica aparece del más allá buscando venganza entonces cuenta la leyenda que si te parás frente a un espejo y la llamás ella va a aparecer si decís 9 veces Verónica hay quienes dicen que no hace falta llamarla ya con que pienses y tu mente la invite pero haces uno inconscientemente nadie mire las ventanas lo que pasó en ese capítulo mucha gente nos dijo que no se animaba a mirar claro evitaba vos de las Verónicas es que no no es que lo peor es cuando ya oí la historia mi tío se pone de novio con una mujer que se llamaba Verónica se llama porque sigue viva por la hoja y yo cuando pensaba en Verónica decía no tengo que pensar no sé en la 9 de mi tío en otra cosa me entendés tipo no en eso y lo rápido que hacía pisa en la madrugada no estaba escrito porque yo antes de decir 9 veces Verónica tenía que ir a hacer pis y volver es como ir a boxes en Fórmula 1 literal corría no tenés tiempo ni de pensarlo porque donde empieces a pensar no salí más del baño es como una trampa mortal no es que de verdad y bueno en Voces Anónimas se juega mucho con eso se juega mucho y yo siempre digo en broma y la gente en los comentarios dice que va al baño antes de verlo porque saben que después le va a costar no solo por esta sino por varias historias porque te expones un poco a la soledad cuando abandonás tu cuarto la comodidad y lo que decía Gastón eso de sentirte a salvo en tu cama que igual es medio como paradójico pero ves ese pasillo y te da mucho más miedo y la gente no se anima porque tenés que es cuando vos cuando estás en la cama no tenés nada a tu espalda tenés el colchón pero cuando vas caminando hacia el cuarto no y generalmente la cama es tu refugio pero igual también estás expuesto hay historias hay una muy terrorífica de una chica que los que tienen somier están salvados pero se llama debajo de la cama y sentía que le raspaban la parrilla y cuando crece y los pies le empiezan a salir de la cama que era un adolescente sentía como unos dedos fríos y ásperos de uñas largas le rascaban la planta de los pies esa chica nunca terminó abandonando la casa hay una historia muy descubren algo los padres una presencia que había en esa casa pero lo mucho que sufrió esa pobre niña sintiendo como algo le tocaba los pies y le arañaba la parrilla de la cama en la noche bueno pero de niños todos miramos en algún momento también abajo de la cama es horrible ese momento yo una vuelta me metí abajo de la cama es horrible una vuelta me metí abajo de la cama y le agarré la pierna a mi hermano no sé cómo sigue vivo la verdad es horrible porque aparte hay varias películas hay una cementerio de animales que hay una escena del niño que corta al anciano con un bisturí en el tobillo y de todo puede aparecer hasta criatura que se esconden personajes que cuando los busca un asesino se esconden debajo de la cama y es lo peor el peor lugar que podés elegir para esconderte claro bueno eso siempre pasa en las películas ¿no? ¿por qué te vas a esconder abajo de la cama? sabemos que te van a cinchar de las patas eso es algo increíble las películas es como los personajes siempre eligen los peores lugares para esconderse debajo de la cama adentro un ropero es como que estás es como que si fuera que te entregás poco más un moño te pones un moñito en la cabeza y decís bueno acá estoy vení por mí es tremendo eso genera igual un trauma por ejemplo yo cuando voy a algunas casas miro a ver si el baño tiene salida por una ventana porque si hay que escapar uno más o menos tiene que fichar donde si hay algunas ventanitas y bueno por la banderola no todos pasamos por la banderola se hace un esfuerzo y aparte a veces están altas están como allá dos metros hay que Spider-Man y hay que dar como trepar sí obvio pero no está bueno todo lo que decís porque es parte también de de ese universo mágico que nos transportan las películas libros también gente que se mete tanto en una novela y después queda quedás como expuesto un poco a ese universo y las series pasa también lo mismo a veces cuando es ciencia ficción los que miran determinados contenidos Harry Potter por ahí miran no sé pasan por un castillo que hay en el Prado en el colegio San Pablo y se imaginan que Hogwarts como que la serie es buena las películas buenas los libros buenos te trasladan a ese universo en el que construís los escenarios con tu propia mente me acuerdo que había un cuento pensando en lo de la cama también me hiciste hablar de otro cuento de esos de una persona un niño creo que era que siempre bajaba la mano de la cama y el perro de la cama ese es muy fuerte hasta el día de hoy varias generaciones gente que es grande que es universitaria como vos que ya son profesionales me recuerdan ese capítulo por ese no dormí porque claro la chica buscaba refugio en ese tierno animalito pero bueno no voy a spoilear el final pero es muy fuerte pero está bueno son historias las leyendas tienen ese condimento que a veces son muy tangibles o sea en algunos los casos más perturbadores no es un fantasma no es una entidad del más allá sino que a veces es una persona de carne y hueso que por ahí quiere asustarte o quiere lastimarte y por ahí está más cerca de lo que imaginás y eso también tiene muchas leyendas que asustan en realidad eso genera mucho miedo porque el hecho de que ya sea una persona te da la posibilidad de que te puede pasar ya cuando es algo más místico o espiritual capaz que hay muchos que se refugian yo no creo en esto a mí no me va a pasar y sé algo raro porque vos estás predispuesto a escuchar tal cosa cual cosa y pasa pero cuando es un humano y ahí agarrás a todos a escépticos y a creyentes porque el creyente por ahí sí se asusta como una entidad sobrenatural pero el escéptico dice no yo no creo es más la cabeza del testimonio que otra cosa pero cuando es un asesino el perverso el malvado de la historia puede entrar a tu casa y vos prendes la noticia y hay casos del estilo decís uy esto y de hecho hay muchos casos dicen por ahí muchas personas que estudian estos temas que la realidad supera la ficción los casos más perturbadores las películas más siniestras están basadas en hechos reales el hostel por ejemplo historias también de caníbales que cuando todavía no estaban las redes sociales en blogs solicitaban víctimas que le vendieran sus orejas para comérselas sus genitales y después se inspiraron está el caníbal de de Rotemburgo este que inspiró películas terroríficas y cuando la gente descubre bueno tenemos de asesinos seriales una cantidad eso iba a decir más lejos ahora las plataformas bueno Netflix está a full con Jeffrey Dahmer pero antes estuvo Ted Bundy Ted Bundy Ed Gein varios varios de acaso de Amityville de Ronald DeFeo Jr es un caso real un chico que según él unas voces le hablaban y le ordenaban que matara a toda su familia y mató en poco tiempo a todos los integrantes de su familia y estaba pagando seis condenas seis cadenas perpetuas una por cada familiar que mató y sigue jurando que que no quiso matarlos que algo lo ordenó una energía y bueno y toda una una película con el exorcista fueron de las películas más taquilleras en su momento y la gente tuvieron los dueños de la casa tuvieron que cambiar el número de puertos combina los dos aspectos lo místico y lo real exacto pero yo creo que llama mucho la atención hay como mucho morbo en torno a eso y sobre todo porque no entendés como la psiquis humana ¿no? porque yo creo que el 99,9% de la población le da un poco de miedo desconocer ese límite ¿no? en donde matás a alguien y de repente alguien mata un montón y es como por las redes y las noticias vemos que sí que la mente humana parece no tener límites la perversión o sea el lado perverso del humano que puede dañar a seres tan queridos sin siquiera titubear o a veces de un momento para el otro estallar y no sé cambiar un ambiente de 180 grados es terrible las guerras todo lo que pasa ¿no? a veces la mente humana es tan malvada que hay hasta muchas cosas que podemos cuestionarnos y hablar de la mortalidad del cangrejo y hasta de cómo tratamos a los animales muchas cosas que los humanos somos bravos hoy los tiempos han cambiado la gente por ahí es como que generó conciencia con el maltrato animal hasta mismo entre seres humanos ¿no? por tener un diferente color de piel cosas que antes ni siquiera había baños si tenías otro color de piel no tenías la posibilidad de ir a un baño te trataban de otra manera había otras leyes entonces bueno yo creo que también el humano tiene un lado muy oscuro que asusta y yo creo que asusta más que los peores fantasmas sí porque te estás enfrentando a un desconocido y algo que te podría incluso pasar a vos exacto yo conozco muchas historias y algunas son muy reales y que hablan sobre gente que movida por los hilos de la codicia y la ambición hacen o protagonizan las atrocidades más grandes y que vinculan a gente querida desde hacer hablar a un muerto hablar entre comillas no moverlo con hilos para cambiar un testamento a último momento y apoderarse de su fortuna hasta enterrar viva a una persona para cobrar una herencia sus hijos y puedo darte te eriza la piel todas estas cosas que la verdad a veces hubiera preferido enterarme que era un fantasma que acosaba a una familia más que unos hijos que entierran a su madre viva en México en el panteón de Guadalajara en Belén para apoderarse de su fortuna y heredarla eso es muy muy perverso mejor que hubiera desaparecido misteriosamente sí es horrible enterarte que sus hijos de una madre ahí se cuando dices no querés ni a tu madre literal claro la madre es la persona que para empezar te regala la vida es la persona a la que vos le debés todo tu existencia te crió por algo por ahí sobreviviste te formaste te educaste en la mayoría de los casos pero no solo uno eran tres hijos o sea hay que ponerse de acuerdo entre tres ¿no? hay muchos muchos casos más de gente que envenena o gente que por violencia de género como Elmir Agustini es asesinada por es de las primeras mujeres en separarse divorciarse que en aquellos tiempos era para los hombres que una mujer quisiera divorciarse o terminar un vínculo matrimonial era poco más que condenarse a muerte la condena por parte de tu pareja y de la sociedad y ella siendo tan joven y transgresora con su poesía que si no la conocen se la recomiendo se atrevió a ser una de las primeras mujeres en divorciarse y su marido acá cerca en una pensión de Andes casi Soriano entre Soriano y Canelones la asesina después se quita la vida se auto elimina entonces digo estas historias bueno hace poco hicieron como un repaso por su vida y hablaban como bueno del primer femicidio como tal en Uruguay ¿no? matarla por condición de mujer exacto y fue horrible y yo la verdad que siempre hablo de esa historia hablo también de Clara García de Zúñiga que es una mujer que vivió en el Museo Blanes que su familia la encierran en el altillo que hoy vemos un altillo que antes no existía un mirador cárcel la declaran loca porque obviamente queda en el cuadro como los herederos eran los hijos los adultos saben que si fallecía la fortuna iban a terminar heriéndole a los hijos entonces arman un plan en el que bueno la declaran loca y disponen de su fortuna que era una de las fortunas más grande del Río de la Plata la hacen pasar por loca la encierra la aislan de todo tipo de contacto social por ser liberal por usar el pelo suelto por usar zapatillas que en aquellos tiempos era una locura ¿no? con esos argumentos la declaran loca está todo en el libro de Mercedes Vigil Clara la loca y fue una mujer que por una de las cosas que la recordamos es por el retrato pintado por Juan Manuel Blanes que está en el Museo Blanes y porque fue la propietaria de la casa y ese cuadro quedó con su energía y a mí me encanta recordarla me encanta recordarla a Adelmira porque son casos que no quiero que se sigan repitiendo yo creo que sus fantasmas nos aparecen para recordarnos de que hubo una injusticia y que está bueno que no estas historias no se repitan más no y está en uno de los libros está en los libros y es uno de los casos preferidos el de Claritas preferido incluso en conjunto de carnaval síngaros que los llevó a una parodia y fue ganador del primer premio carnaval o sea que en el fondo la gente quiere quiere meterse un poco más en estas historias que no terminaron nada bien y en las que hay una injusticia por medio y quieren capaz que contándola y recordándola hacer justicia de otra manera una justicia que obviamente no nos va a devolver a Clarita no va a borrar todo lo que la violencia ejercida por parte de su marido que la golpeaba que la violaba también quiso escaparse y eso fue una condena cuando ella entraba a una iglesia la gente se iba de la iglesia cuando iba a un evento la gente se iba del evento le daban la espalda entonces claro nos habla también de otra época para las mujeres y yo lo digo como hombre porque en el fondo también de admirar sobre todo a la figura de mi madre yo lucho desde mi lugar respetando el lugar que tiene las mujeres porque quiero que no haya más injusticias y creo que por algo está la lucha que tenemos cada 8 de marzo y vemos que cada vez hay más mujeres porque en el fondo están alzando la voz y me parece bárbaro y yo creo que por eso también estas historias que no es casualidad que las protagonistas o las más damnificadas sean las mujeres y que ojalá en el futuro no haya ni mujeres ni hombres ni niños nadie y que sea una sociedad lo más justa posible sé que es una utopía pero bueno es un poco también lo que creo que es lo que pretendemos hacer cuando contamos inconscientemente estas historias que elegimos no sé si inconscientemente nos llaman creo que hay mucha empatía yo creo que estas historias las seguimos contando estas voces anónimas las mantienen vivas en sus barrios porque encierran cosas que como sociedad no queremos olvidar miedos anhelos injusticias cosas que nosotros decimos esto tiene que seguir vivo no lo vamos a encontrar escrito hoy sí por las redes pero en su momento en libros de historia no encontrabas este lado lado B o lado oscuro del Mira o de Clarita entonces bueno este ahí bueno el Mira es más reciente y hay mucha prensa que habló sobre el tema era muy querida pero bueno por ahí el lado más injusto no no y además es un reflejo de la sociedad de aquellos tiempos ¿no? no y como igual lo importante es como se ha mantenido con el relatoral ¿no? es clave es clave desde la religión desde la historia de Jesús por citarte algo y de la creación de la leyenda de la creación de la leyenda todos le van agregando como su condimento es muy peligroso y es muy útil al mismo tiempo porque a veces estos relatos orales son como un teléfono descompuesto como el juego ¿no? que a veces cuando uno lo va contando se va perdiendo detalles y cuando llega años después hay matices hay cosas entonces hay que tomarlo como eso ¿no? como algo que por ahí puede tener sus variantes o como que se puede haber perdido algo de información pero generalmente es como dicen ¿no? cuando el río suena es porque algo algo hubo ahí y algo trae entonces por algo se cuenta y como también la historia muchas veces la escriben los que ganan o los que tienen el poder de documentarla estas historias nos contaban fragmentos de la historia que no eran contados entonces también me parece interesante por eso y me parece interesante eso mismo ¿por qué? ¿por qué hoy nuestros barrios tenemos historias que la gente sigue recordando porque fueron personajes importantes para un también tenemos acá cerca el tesoro de las Masiloti en el cementerio central unas hermanas italianas que llegan en el 51 y por primera vez después del maracanazo del 50 ahora que vas al mundial Gastón la prensa deja de hablar ahora que te odiamos hablamos durante un año de lasaña del maracaná y de golpe el 51 los diarios empiezan a hablar de otro tema unas hermanas que vienen con un mapa a buscar un tesoro al cementerio central y lo más insólito consiguen permiso para excavar ahí en el cementerio algo tierra santa las historias son increíbles son mágicas y son parte de nuestro patrimonio intangible bueno tenemos acá enfrente el salvo también el salvo tiene su fantasma está cerquita de acá aparte estamos elevados está más contra el séptimo piso capaz que si giras en algún momento lo ves por ahí yo quise vos sabés que yo quise documentarlo hicimos toda la recorrida todo o misterio nosotros lo atribuimos a algo misterioso las cámaras estaban grabando todos veíamos el material de la cámara cuando lo pasamos a la computadora dejó de reconocer la tarjeta de memoria y se perdieron todos los archivos bueno y yo yo tipo no dale en serio llorando entendré un parcial estaba fue la verdadera historia de terror bueno pero también hay algo que pasa en el entrepiso donde está alguna de las cámaras de seguridad que tienen también algunos fenómenos extraños que aparecen extrañas imágenes se pierden grabaciones yo creo que algo hay puede ser la misma energía del lugar que de cierta manera interfiere en otras grabaciones hay gente que ha detectado cosas con su cámara fotográfica en bueno las cámaras de vigilancia la radio la radio hay una radio ahí en el entrepiso no saben la cantidad de cosas incluso Omar Gutiérrez transmitía desde ahí desde la radio El Salvo y nos contaban cosas increíbles o voces que se filtraban en medio de la transmisión que no eran de oyentes eran voces que aparecían y se asustaban todos porque decían no esto no es un oyente y se escuchaba una voz que venía como de ultratumba como una fritura que gritaba y me han contado varios casos no son quiero aclararles que yo arranqué en Voces Anónimas en 2006 emite y bueno hasta el presente ahora estamos trabajando en nuevos contenidos en la pandemia nos frenamos un poco pero para decirles que bueno ya van más de 16 años hablando con la gente entonces hoy pasa algo y nos llega un correo electrónico un mensaje a una red social los que ustedes nos cuentan yo recibo esta información la sumo una cantidad de datos del Salvo y datos que por ahí ahora voy a recordar pero si vos me lo mandás yo lo archivo en una carpeta específicamente del Salvo como tengo la de Museo Blanes como tengo el Parque Rivera y me sorprende como siguen apareciendo relatos a lo largo de los años como que se van retroalimentando y la gente sigue manteniendo viva la llama de la leyenda yo diría hacer una pequeña pausa si no te parece te iba a decir imagínate si apareces ahora en Voces Anónimas no fue una indirecta parece que la captaste bien parece que no porque me puedo llegar a morir justo le iba a preguntar por ahí por el lado más actoral pero lo dejamos para la pausa yo me voy a ir ya volvemos ay no me hagan esto digamos que sos muy sensible a la música se puede decir eso querés presentarlo vos en el regreso me pongo serio estamos escuchando los ecos de las Voces Anónimas me encanta con Guillermo Lockhart a quien no le preguntamos y quiero que le preguntes porque yo me estaba guardando esa pregunta Guillermo ¿qué te obsesiona? es una muy buena pregunta porque esa es una pregunta que ha ido mutando en un principio cuando arranqué en Voces Anónimas era como que le soltaras la jaula a un animal que estaba preso porque de chico era fanático de estos temas y por ahí no tenía un pretexto o un motivo para salir a ir a buscarlos o sea desde siempre te interesó todo esto sí porque mi familia siempre tuvo campo la familia de mi padre estaba vinculada a laboratorios de productos humanos y veterinarios entonces siendo muy chico con 9 o 10 años yo ya conocía los 19 departamentos incluso recuerdo discutir con maestras de geografía cuando mostraban el mapa uruguay y les decía sí yo conozco todo me decían ¿qué vas a conocer? claro no tenía ni idea de mi vida como era entonces me empezaban como a probar y yo les respondía de no solamente las capitales de los departamentos sino que iba y les citaba parajes y quedaban así entonces en esos viajes conocí muchas historias que se cuentan en campaña y acá en Montevideo no era natural hablar de estos temas si hablabas de estos temas te tildaban de loco entonces yo sabía que había algún relato pero no eran tampoco había conexión con redes sociales había celular pero no hay o sea internet era algo como medio básico entonces para vos informarte tenías que ir a una biblioteca leer el diario no se hablaban mucho de estos temas entonces cuando empiezo a trabajar en Voces Anónimas que ya había un poco más de info pero igual había que trillar los barrios ahí mi obsesión empezó a ser bueno tengo esta posibilidad de trabajar algo que a mí me interesa mucho quiero conocer qué historias hay en Montevideo y salí como como un animal rabioso a buscar en cada esquina hasta me acuerdo de un momento de de tener jornadas maratónicas golpeando puertas de vecinos metiéndome en lugares bravos capaz que hoy por hoy lo pienso y hasta por seguridad no entraría en la noche y voy a ir por un lugar con una linterna en medio del Parque Rivera y si se apagaba la linterna no veía ni mi mano este y bueno esa era un poco la obsesión hoy mi obsesión es más cuidar a mi familia este cosas las cosas van mutando las prioridades van cambiando y cuando vas madurando cuando la vida te va regalando cosas que por ahí buscás y ansiás por eso yo siempre hablo de lo importante que es perseguir sueños que eso te acerca cada día la felicidad capaz que de repente no significa que lo vayas a cumplir todo pero el de levantarte decir bueno tengo un sueño este eso te permite abrir los ojos y encarar el día con mucha felicidad y te acerca a eso que nosotros por ahí idealizamos y llamamos felicidad y por un lado está eso de cuidar a mi familia en el presente y siempre también mi obsesión es tener un sueño o sea levantarme y tener un sueño sueño no tiene por qué estar vinculado a mi vida puede ser ayudar a que mi hijo mi hija o un familiar querido o alguien que quiero que cumpla el suyo a veces mi sueño está proyectado en los sueños de los demás pero tener un sueño tener una motivación yo creo que el día en el que pierda eso por ahí se va a apagar un poco la llama por lo menos de las ganas de disfrutar de esto hermoso que tenemos que es la vida entonces yo siempre trato de mi obsesión va por ese lado de estar motivado todo el tiempo de no terminar metiéndome en una calecita que no te conduce a ningún lado yo creo que los sueños son como un faro en nuestras vidas y el cuidar a tus seres queridos un poco eso imaginate como al arrancar siendo una persona media solitaria y metiéndote en barrios y tu obsesión es descubrir misterios que sigue estando eso también pero bueno hoy por hoy las obsesiones son más vinculadas a lo humano ¿te cansaste un poco del misterio de todo esto o te sigue gustando? me encanta me encanta y soy fanático y en mi tiempo libre además de la gente a veces se burla porque dice estás todo el día metido en este tipo de historias y tenés un fin de semana y vas a ver una serie de terror vas a leer una novela de terror y bueno lo que pasa es que estas cosas realmente me gustan y así como a otros les puede gustar el fútbol o en tu caso y podés ir a catar podés decir bueno me encanta te quedó me encanta y me encanta que puedas cumplir ese sueño y yo en el fondo disfruto ahora me voy a levantar contento porque sé que no sé debés estar cerca de tu partida pero es pensar que Gastón está a punto de cumplir el sueño de varios uruguayos y eso me pone contento me alegro yo quiero ir por el lado más de bueno hablaste justo de tu familia y muchas veces a las mujeres le tendemos a preguntar en qué cambió tu vida con la maternidad pero también está bueno preguntárselo a ustedes a los hombres qué cambia cuando llega la paternidad todo todo y es muy importante lo que decís porque yo creo que el rol de una madre o sea el cariño que siente una madre por un hijo no se compara con nada en eso no me voy a poder acercar pero sí te puedo decir que a nivel de prioridad cambió 180 grados o sea ya la la preocupación todo lo que vos ponés como delante de cualquier cosa está vinculado a tus hijos los miedos yo antes tenía miedos que me pasara algo que no sé ahora los miedos es que le pase algo a mis hijos y creo que es lo más importante y que bueno que en mi caso lo imaginaba porque veía a mis padres sobre todo a mi madre pero no se compara a la realidad o sea al vivirlo al experimentarlo yo creo que es un amor que si vos lo dejás fluir es el amor más grande que podés llegar a sentir por un hijo y bueno en mi caso jamás había sentido algo así por alguien me siento afortunado porque uno trata de quererse a sí mismo pero yo creo que este amor que siento es grandísimo y me encanta poder sentirlo yo creo que por mí no sé si lo hubiera creo que no te puedo asegurar que en ningún momento si hubiera seguido hay mucha gente hoy por hoy que toma el camino que desea que eso me parece increíble que no te impongan tenés que tener familia incluso en mi vida se da de una manera como inesperada porque yo jamás tuve ese prototipo debía tener la familia los hijitos bueno no como hacen los norteamericanos que tienen sus portarretratos que hacen sucesión con los trajes todos posando con la familia y después terminás viendo atrocidades de asesinatos cosas terribles que pasan porque ellos ya se activan como un chip que hasta capaz que realmente es muy forzado en mi caso como te digo este es algo increíble y que me demostró que un ser humano puede llegar a amar muchísimo a otros y que a veces el amor más grande no es el que uno siente por sí mismo que yo sé que hay mucha gente que se ama y se cuida todo el tiempo pero bueno en mi caso me cambió en eso se confirma mi teoría porque viste que hablando con con otros invitados yo digo que la maternidad siempre viene con el miedo y la culpa también pasar la paternidad ¿no? el miedo a que pase algo y vos sabés que para mí es muy bueno porque en muchas cosas de la vida me presioné muchísimo más a nivel de trayectoria de carrera de de ese porcentaje que vos te permitís a la hora de hablar de fracaso este como que lo achicas achicas esa brecha porque si no están mis hijos de repente si fuera una persona que no tiene esa responsabilidad me tirarían paracaídas todos los días saldría estaría haciendo maratón por boliches y capaz que voy sin dormir a trabajar entonces hay muchas cosas que ahora al parque de la noche solo no vas por ejemplo no bueno es que hay un tema también de seguridad que hay que volver sano a casa pero hay muchas cosas que vos mismo te exigís más y creo que termina siendo bueno este porque en el trabajo por ahí en algún momento en el que por ahí te podés permitir ciertas libertades vos se acabes y te lo pensás dos veces no esto tiene que salir bien porque también están mis hijos si esto sale bien no estoy diciendo que sea a veces como algo que te esclavice pero de repente vos sabés que que si las cosas salen bien también tu familia eso lo va a sentir también trasladalo a la mujer de la familia a mi mujer creo que hay otras prioridades que te que por ahí te llegan a ser menos egoísta te pongo un ejemplo yo voy a ser papá ahora en enero por tercera vez y me iba a filmar a Nueva York en diciembre esto estaba arreglado ya hace tiempo había marcas involucradas acabo de estrenar un material en Estados Unidos ya con mi mujer embarazada y cuando vi que realmente necesitaba mi compañía y que estuviera ahí por si las cosas se precipitaban cancelé todo eso capaz que habla un poco de las prioridades como uno las percibe en mi caso eso es es muy muy importante tal vez el poner en la balanza a la familia y estoy muy orgulloso de eso sé que voy a estar donde quiero estar después bueno el trabajo seguirá si lo cuidás y puede fluir o puede mutar pero pero lo importante es estar con el corazón y la mente donde vos sabés que tiene que estar bueno eso creo que también va un poco de la mano con esto que hablábamos hoy bastante más temprano ¿no? del hecho de las conquistas que han tenido las mujeres y demás pero también la conquista que ha habido por parte de bueno de quedarse a paternar ¿no? como que capaz que antes socialmente no bueno tenés que salir igual y ahora hasta incluso la ley dice bueno quedate unos días bueno es muy importante ahora que yo veo el programa a ustedes que me encantó eso porque me hace acordar a mi mujer cosas dulces mi mujer hace pastelería y una de las cosas que yo trato es que ella tenga esa independencia y pueda trabajar y cubrirnos la espalda o sea acá no es tipo son mujer quedate en la casa si bien la actividad de ella tiene que ver con la cocina también tiene que decorar tiene que ir a visitar a sus proveedores reunirse con sus clientes y visitarlos decorar los salones ha estado presente en fiestas de grandes celebridades y también de gente más por ahí simple pero está y lo importante es eso que la persona que esté contigo sea el sexo que quieras ver cuente con tu apoyo como pareja eso me parece fundamental y si lo que decía dejar de lado esa mentalidad cavernícola de que lamentablemente nuestra sociedad es media clásica en eso que a veces los hombres ven a las mujeres como que tienen que agarrar toda la responsabilidad y yo salgo a laburar y vos te quedás acá y cuidas a los niños pero también la vida pasa y es una responsabilidad que ya yo más te puedo decir le digo a mi mujer que yo la admiro porque el cargar a nuestros hijos en su vientre el sufrir lo que sufren el pasar con tantos dolores y cargar con tanto cariño ese pedazo de vida que viene a nuestras vidas y que después va a ser parte fundamental es una responsabilidad muy grande entonces yo siento que no es que esté en deuda pero tengo que esforzarme mucho porque creo que lo que lo que viven las mujeres es te lleva una ventaja claro que sí claro que sí y eso hay que tenerlo en cuenta todos venimos de algún lado ¿no? y nuestras mamás nos criaron con todo su cariño nos llevaron con mucha ilusión durante varios meses ¿entraste a los otros partos? a todos incluso en uno mirá el primero Ragio era el nombre del médico este me sorprendió porque yo primero quería pasar ¿no? quería estar ahí y segundo me dice tenés teléfono a mano y cuando me dijo me brillaron los ojos porque una de las cosas que vos te cuestionás es que va a pasar que tanto vas a poder ver documentar y uno quería tener una foto y no solo eso me dice filmá y posaban para la selfie estuve claro que estoy estoy y y trató de ser fuerte ¿no? porque es un momento en el que vos tenés que estar entero te iba a preguntar por eso ¿no? porque consumir tantas que no tiene nada que ver pero cuando uno está muy metido con el cine y todo ve un montón de escenas y demás pero después la realidad es otra y es muy fuerte y te voy a decir algo que aprovecho la oportunidad y de tu pregunta para contar algo que nunca nunca hablé del tema pero me pareció muy injusto es que ver sufrir a mi mujer estar ahí todo lo que cargó a primero nuestra hija Elena después a Milo el varón y cuando sale llega llega al mundo y los médicos obviamente se lo muestran a la mamá pero después se fue inmediatamente los dos se fueron conmigo un cuarto en el que obviamente los pesan los miden pero estaban conmigo y en realidad la persona con la que más tenían que estar estuvieron un tiempo largo separados entonces eso me dio un poco de me pareció injusto pero bueno yo estuve ahí lo disfruté a pleno pero siento que es algo que aprendí también me sorprendió que las mamás claro en esos primeros instantes de vida están un poco alejadas de los niños porque claro los llevan a pesarlos controlarlos incluso yo le cambié el primer pañal que estaba ahí y descubrí el mecoño que no la materia fecal esa media rara que hacen los bebés de color llamativo que dicen que es imposible como de despegar es como una cosa que no se termina de limpiar nunca le di un primer biberón y y tuve un contacto ahí que obviamente como te decía hubiera deseado que hubiera protagonizado a mi mujer pero bueno alguien tenía que estar y ella estaba dolorida en otra pero bueno es algo que me quedó es una reflexión más que nada igual me siento contento de que estuve ahí y por eso te digo mira si ahora viajando estando en Nueva York lejos de acá se adelanta el parto una semana si me llaman y yo me muero me muero porque no te da el tiempo además no y quiero estar ahí quiero estar ahí quiero estar ahí sé que tu pareja va a necesitar que la la ayude cuando esté con dolores que estés ahí para cualquier cosa que precisen y bueno nada es un tema como te digo que es algo que me enseñó la paternidad es algo que tal vez la facultad la escuela más grande que tuve en mi vida es el aprendizaje más grande y como ser humano este me lo dio la paternidad y yo por eso te digo que creo que me imaginaba pero estaba años luz de lo que realmente sentí y Agus dijo ella te lleva ventaja vos la ventaja que tenés es que podés a los niños ahí en pijama party ¿no? luces bajas no me puedo llegar empiezas a contar historias ¿no? ¿sabés que? a los niños les gusta asustarse te voy a contar algo me llaman de pijama party de pijamadas y fue algo como que no era un producto que yo ofrecía entonces claro era rarísimo ¿ah te están llamando para contratarte digamos a pijama party? bueno me llaman de muchos colegios y escuelas y voy encantado campamento fogón claro eso como que es más que lógico ¿no? que al publicar libros te inviten por lo que hablábamos de que o hablaban de los capítulos o leían los libros entonces bueno yo asumiendo esa responsabilidad que tomo a la hora de publicar un libro voy con mucho gusto y me encanta poder aportarle algo a los alumnos pero un día empezaron como a aparecer padres que me decían che vos vas a pijama ¿cómo es eso? no queremos que vengas los chiquines quieren que les cuentes unas historias de terror en algunos casos fui voluntariamente porque te digo la verdad no es que haya un producto o algo incluso he ido hasta de hasta cumpleaños de amigos en los que lo hacen en salones decoran el lugar apagan las luces caigo yo y y aparte yo les pregunto ¿de qué quieren que hable? del payaso asesino uy ¿estás seguro? le digo es a los adultos le dan miedo no sí dale me gusta Jason gritan claro Jason pero pará tenés 7-8 años dale dale digo a los padres che ustedes son conscientes que yo voy a contar algo y sus hijos van a ir a la cama grande sí vos dale dale que ellos aguantan viste y así arrancan y he ido a varias obviamente tengo muchos compromisos este hay muchas actividades que tengo que a veces transcurre la noche como rodajes por ejemplo y no puedo ir todo el tiempo pero 2x3 trato de ir hace poco una empresa no voy a decir el nombre me contrató en Halloween contrataron un ómnibus los empleados no sabían y me suben a mí un ómnibus de casi 50 pasajeros y yo aparezco ahí y todos los tipos ahí iban disfrazados de todo decorado de Halloween y ahí descubren de que yo era como el invitado y nos fuimos al parque Rivera los bajé los llevé al lago los tipos estaban estaban en una película al otro día presentó la renuncia y después fuimos al museo oceanográfico donde está la historia de la curva de la muerte la chica que se llama Alicia y después terminamos ahí ellos hicieron un asado pero fue increíble entonces digo esto creo que es algo que nos toca a todos todos tuvimos un abuelo que nos contaba historias en un fogón como decías Gastón nos sentamos y por ahí capaz que surge eso espontáneo de querer contar relatos o una pijamada y bueno este me sorprendió también el hecho de que hay gente que por ahí así como puede llamar a un humorista para que te haga un stand up o te puede llamar un mago para que te haga trucos también puede estar dispuesta a que una persona vaya y le cuente historias de misterio de terror así que hablamos de obsesiones pero a mí me obsesiona preguntar por algo porque es porque siempre quiero sumar gente a mi bando para no sentirme tan loca ¿tenés toques? ¿o manías? bueno imaginate que en mi caso que siempre para el programa tenía un look con el pelo y con cera me paraba el jopito tenía el toque ese de tocarme pararme el jopito entonces me gastaban mucho y después cuando cuando hago las presentaciones me dicen como que agarro las manos y las muevo de una manera y me hacen imitaciones son las cosas como que la gente destaca por suerte no es nada tan ridículo y por ahí tan notorio pero a veces lo descubro con la gente porque te hacen una imitación ¿no? que se te human el pelo así o usan las manos cuando las mueven como cuando están presentando o el tono de la voz pero pero no es que si un día no tenés gel para que el popo saliese igual no yo creo que también era sobre todo cuando filmaba ¿no? que a veces sabés que te va a agarrar la cámara y y nos pasa a todos a veces cuando te vas a sacar una selfie y querés estar bien o o si sabés que las fotos para un para un diario o una filmación para un programa este no sé como que cuidás eso y era algo medio como que se ve que estaba incorporado y yo mucho no me daba cuenta hasta que veía que la gente me hacía no burlas pero me imitaba ¿viste? con buena onda ¿no? y hubo por ahí algún programa de parodia este pero vos también estuviste metido en el mundo del modelaje entonces son como cosas que también quedan ¿no? de estar como en el detalle de cuidar la estética ¿no? de que esas cosas de cada lugar bueno eso es muy importante lo que decís porque uno no puede olvidarse de los orígenes ¿no? las primeras puertas en las que las que se me abrieron a nivel del mundo artístico mismo el mundo de la televisión fue gracias al modelaje y sí el modelaje te exigía siempre siempre si ibas a un casting ir bien era la clave o por ahí cuando era algo estético algo de imagen te jugabas la mitad en el casting o sea no es que porque ser canchero hacer lobby ibas a ganar algo no tenía 5 10 segundos 15, 20 se prendía la cámara frente al perfil vuelta completa y esos en los que no había texto pues si había texto obviamente y era mínimo porque no era actor era más casting publicitario pero bueno la imagen jugaba marcaba una diferencia entonces a veces uno el tipo de corte lo que tú como te vestías como te producías entre comillas era era como para un jugador estirar bien antes de un partido eran cosas para un músico calentar la voz cosas que para un trabajo que involucraba la imagen acarreaba pero bueno creo que por ahí pueden venir por ahí las podemos justificar el cuidar un poco la imagen a la hora de conducir se lo debo a eso al modelaje después bueno después uno descubre que a veces lo mejor de un material es no es por cómo te has peinado el hopo sino que capaz por una buena pregunta que hiciste o por un buen momento a veces yo que yo me di cuenta el hopo suma igual el hopo suma suma es una marca registrada pero me di cuenta que con el tiempo en mi programa el éxito estaba enfrente mío o sea si yo sacaba una buena frase un buen testimonio eso me aseguraba que la historia iba a ser buena entonces con el tiempo aprendí también a tratar de que la persona se sintiera el verdadero protagonista entonces no es que me olvidaba de mí pero hasta incluso los planos que usábamos trataban de de agarrarme a mí como referencia y sentarnos más en el entrevistado entonces este fue mutando eso pero obviamente cuando uno hace una presentación o la o mismo las intros de Voces Anónimas hay todo un trabajo un equipo de directores de arte vestuaristas estilistas entonces digo como que hasta me acuerdo que que en alguna hasta que yo estaba destruido de que un demonio me arrastraba por una iglesia un demonio una niña yo realmente parecía que había salido de un de una villa pero todo estaba pensado todo era parte de un look que querían dar había referencias yo iba a tener un machucón iba a tener toda la piel manchada iba a tener el pelo todo despeinado pero todo estaba producido o sea no era casual y vos lo ves en imágenes igual el tipo este está realmente le tiró unos mangos para que no sé salga adelante le hago un exorcismo no sé algo me veía mal me veía en un estado calamitoso pero porque me enfrentaba a las fuerzas del mal eso es un ejemplo después también hay otro un demonio que me persigue una entidad sobrenatural con un hacha que me tiraba chazos por todos lados me revoleaba bueno una medium trataba de ayudarme bueno yo creo que también esto parte que está bueno el ceder un poco el terreno y a veces no verte tan bien para transmitir algo más dramático algo más tenso y bueno me acabas de tirar un pie de algo que te quería preguntar dijiste ceder un poco el terreno pero venimos hablando de que vos recolectás la historia estás en las grabaciones seguramente estás en la producción ¿le cuesta a Guillermo delegar en la vida en general? es bravo es una buena pregunta igual tuve que aprender a delegar y a confiar pero es un es una responsabilidad muy grande porque cuando vos haces algo con mucho cariño y ves que siempre hay un crecimiento sabés que de repente hay que aprender a saber a quién le haces esa oportunidad pero me di cuenta que que hay mucha gente capaz y acá en Uruguay por suerte pude rodearme de excelentes directores de fotografía directores guionistas maquilladores en la última temporada filmamos 26 cortos con directores con directores como Oliver Garland que hace las publicidades que ganan todas las campanas de oro no voy a detener los chivos pero bueno hizo ahora una una chica que es astronauta que una marca de yerba hizo una tienda 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 pym la tienda europea que recrea sus 100 años y vos mirás y pasás que estuvieras 100 años atrás bueno él filmó las presentaciones de Voces Anónimas y la presentación es la carta en la que vos te jugás sí la venta también la venta de mostrar al espectador lo que es la serie las intro es de cada temporada que ves en las plataformas vos la recordás porque siempre se repite cada vez que vas a ver un capítulo está ahí es la identidad y Oliver fue el encargado de la primera persona en la que delegué una gran responsabilidad él estuvo él filmó cuatro temporadas y te puedo mirá te puedo hacer una breve síntesis de su trabajo me llevó me trasladó a Voces Anónimas a una morgue repleta de cadáveres en la que también había un escritorio muy antiguo con con fotografías símbolos libros después me llevó a un bosque con una casa abandonada en el medio de la nieve todo fue acá me preguntan ¿eso es real o es CGI? no, le digo mitad y mitad le digo ¿cómo que es real? sí Oliver se encargó de conseguir un material que es el poliacrilato de sodio no sé cómo se llama que es lo que hay en los pañales y vos le tirás un poco de agua y se infle parece nieve eso para los planos más cerrados y después compró camiones con toneladas de sal la magia del cine no, y tiraron nylons para no dañar el piso se tiraron las toneladas de sal después se sacaron y después en CGI se pintaron los fondos en un lugar muy abierto de Montevideo y vos pasás por ese lugar y no te imaginás que es donde filmamos y es la magia que tiene Oliver que su cabeza yo tengo unos parámetros bastante o unas ideas bastante locas pero Oliver es como que te dice retruco quiero retruco bosque nevado y yo cuando me dijo bosque nevado como pero estamos en Montevideo y me empezó a explicar cómo lo veía a él y fue increíble y después bueno vino la del hombre del hacha este que me persigue de otra dimensión y hay una medium que hace un conjuro que hablabas del conjuro de la película y una escena que me recuerda mucho a Skeleton Key la llave maestra si no la vieron véanla es muy buena y la 6 que es la última es la del demonio de esta niña que en una iglesia se manifiesta y me invita a luchar contra las fuerzas del mal y bueno ahí me revolea por todos lados una niña un tipo que mide casi 2 metros que es enorme la niña me lleva me pasea agárndome una pierna por todo un pasillo como si pesara 2 gramos me revolea me tira y bueno no te voy a spoilear al final pero busquenlo busquenlo pero te puedo decir que hasta en esa iglesia el cura se asustó nunca vi un cura tan asustado porque dije les di permiso para filmar pero no para destruirme la iglesia y Oliver ahí me acuerdo con su templanza que es un director que no pierde es muy enérgico pero no pierde la calma y todo el tiempo está buscando soluciones dice no usted nos dio hasta una hora en una hora usted va a tener la iglesia impecable yo miro todo destruido las cosas tiradas cosas que habían ingresado una capilla muy conocida de Montevideo y como va a ser este me parece que terminamos no sé en cana de golpe terminamos el último plano aparecen como 5 o 6 personas que limpiaban unas máquinas lustradoras gigantes 20 personas acomodando los bancos quedó mejor que como estaba por eso digo hay que aprender a delegar porque hay mucha gente capaz yo creo que Uruguay lo que faltan a veces son oportunidades si hay muchos comerciales muchas cosas que se hacen para afuera pero a nivel local no tenemos muchas posibilidades y gracias al poder delegar y confiar es que dimos varios pasos hacia adelante es tarde vos tenés que levantar temprano mañana así que y ustedes tienen que dormir porque si sigo no duerme no duerme bueno pero hablando de no dormir como despedida lo que si te quería preguntar era vos mencionaste varias veces poner el parque Rivera hay algo que creo que vos y vos han tenido un impacto que es que yo al parque Rivera no voy ni loco como que lo asocio quedó como hubo un impacto cultural ahí yo me crié cerca de Roosevelt que Roosevelt capaz que es más todavía Roosevelt es más es más como hay medio miedo siempre es más abierto es más grande es interminable y lo que pasa es que te encontrás con gente suelta por ahí me ha pasado y la gente siempre anda suelta no son perros no no pero alguien solo en el medio del bosque yo creo que lo que tiene Roosevelt a nivel de imagen si puede ser más impactante pero el parque Rivera lo que tiene es que vos tenés una leyenda que habita el lugar por eso y ustedes porque capaz que la leyenda no era tan conocida a nivel masivo capaz no seguro no no en el barrio si en el barrio pero la gente de alrededor era un rumor era un rumor que a nosotros nos llegó y cuando empezamos a indagar un poco en la zona nos dimos cuenta que era más fuerte de lo que imaginamos pero claro si salías un poco de esa periferia y de esa zona como que era algo muy sutil si la llorona en el parque Rivera es una mujer de blanco y bueno cuando fuimos nos dimos cuenta que hay un universo de historias y que mucha gente va y pasa por ese lugar y tiene sus experiencias por eso creo que también el hecho de saber que hay una entidad que habita en el imaginario colectivo de los habitantes de ese barrio ya te predispone a la hora de ingresar a ese lugar además hay un lago en el corazón y supuestamente el personaje emerge de ese lago que está en el corazón claro las aguas oscuras ya no ves lo que hay ya te imaginás a esta imagen todo lo que decimos de la imaginación del no saber pero fuera de eso que capaz que como la más conocida vos tenés alguna historia favorita es una pregunta es como que le preguntes a un gran grupo de amigos muy querido cualquiera que te haya asustado particularmente la del Museo Blanc te diría que es la que más me tocó la fibra a través del terror y también de la fibra sensible porque yo creo que es una entidad que quiere como como contarnos algo una injusticia que vivió y que nosotros tenemos esa responsabilidad ya que conocemos la historia de contarla yo creo que por ese lado me tocó muchas es como que por muchos lados y lo vivo también a mí me tocó una historia cuando veo que moviliza al público eso a mí me lleva como a es como que te sacude y te dice mira acá está pasando algo porque hay muchas historias que a veces uno espera que generen cierto efecto y no llegan tanto el Museo Blanc no es que te diga que yo no tenía expectativas pero superó las expectativas se generó una movida muy grande hasta el día de hoy la gente me manda fotos fui al Museo Blanc saqué fotos del retrato de Clarita y todo eso y te das cuenta de que cala hondo en el corazón y en la mente de los montevideanos yo sé que Gastón dijo que era la última pregunta pero yo necesito hacer esta pregunta dale tranqui vos hoy dijiste que te gustaba cuando la gente soñaba y que siempre tenías un sueño bueno ¿cuál va a ser el sueño y el motivo por el que se va a levantar mañana Guillermo? ¿qué sueño anda ahí en la cabeza? está muy bueno lo que preguntás porque hoy no sé si capaz que tenés alguna entidad que te comenta cosas se concretó de palabra un proyecto que no creo que las cosas cambien porque ya lo venimos trabajando hace tiempo pero bueno aparentemente si todo sale bien en un marzo voy a estar filmando una película de terror un proyecto que me gusta mucho que lo vengo trabajando con otro a medias con otro escritor en coautoría que es un proyecto que tiene que ver con estos juegos prohibidos hoy hablabas de Nueces Verónica está el tema de los espejos también por ahí de Juego de la Copa un grupo de chicos y me encanta porque sé que va a ser muy entretenida y que va va a ser muy psicológica también así que bueno estoy un poco en eso eso me motiva más allá de que creo que por todo lo que les comenté es como redundante decir que la llegada de mi nueva hija es todos los días me acuesto mirando la panza de mi mujer acariciándola y me despierto con lo mismo fuera de eso a nivel laboral pero obviamente la llegada al mundo de un hijo es algo que podría estar en este estado toda mi vida así que bueno muchas gracias por la entrevista muchas gracias a vos por venir y la próxima prometo y se lo prometo a Guille que está por ahí hacer solo una jornada contando la historia de terror apta para cargar no apta para cardíacos solo mira con los ases apagados y solo Guille sentado acá no no ustedes también y Guille también lo tenemos para este lado muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias cosas dulces para